Ey, la flor, beso. Dios mío, qué cosa más rica, pasan los años y se ponen más rica. En la casa es una santa, llega en la disco y se vuelve madida. Y la gente preguntando, ¿quién coño es ella? La más dura, más rica, más afuera, más bella. Sin estresarse, pon la mesa a otra botella. Como otra botella. Todo el mundo se pregunta, ¿qué es ella? ¿Tienes esa pieza? ¿Quién es esa capirra luna? Que con lo que se ponga se bebe ella. Tremendo perro aguaje, tremenda perra pinta. Una mami de salir, cosa fina. Una puti con voltas y rutina. Se vuelven locos cuando prueban su sazón. Porque ella cocina como Camila. Y en los videos la quieren de modelo. Tiene cara, tiene culo, tiene pelo. Ella en la candela le gusta el fuego. Tiene cara, tiene culo, tiene pelo. Tiene a las envidiosas como gata en celo. Tiene cara, tiene culo, tiene pelo. Con la mesa a otra botella que se pone bueno. Sin estresarse, pon la mesa a otra botella. Otra, 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 otra botella. Como otra botella. Como otra botella. Como otra botella. Tú sabes que yo soy la flor. La java capirra más dura. Tú sabes que te meto en la presión. Si necesitas salir de culo. Po, 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 po. Po, 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 po. De la día se jara hoy y no se parte. Cuanto mundo que en la caráter reparto soy yo. Sin estresarse. Con la mesa a otra botella. Otra, otra, otra botella. Como otra botella. Como otra botella. Oye, Christopher, Danny, Daniel, tú sabes, los matamos sin querer, Soka, Roy, Ned, Joe, copiarte completo, fuga con todos estos tarejos. Oye, beso, personaje, oye, con tú, dile tú. Mejores somos nosotros, oye, cambia tu actitud. H, lo hice.